Por esta razón, Julieta Rosén abandonó Televisa y dejó de ser una estrella de las telenovelas. Después de haber llegado a la cima del éxito, la actriz Julieta Rosén dejó atrás su vida en la farándula mexicana y decidió mudarse a los Estados Unidos, en donde se dedica a ser mamá de tiempo completo. Esto luego de que en distintas ocasiones fue víctima de la delincuencia en la capital del país. Hace algunos años, Julieta declaró ante las cámaras de Univisión que su decisión de mudarse a la Unión Americana la tomó después de que una persona que trabajaba con ella, como su chofer, perdiera la vida por culpa de unos malhechores, los cuales pretendían arrebatarle sus pertenencias. Julieta Rosén comenzó su carrera en el teatro a los 16 años y rápidamente se convirtió en una de las actrices más destacadas de su generación. Esto debido a las participaciones que tuvo en distintas telenovelas, como Bianca Vidal, en donde compartió créditos con Salvador Pineda y Edith González. Pero sin lugar a dudas, uno de los papeles que le dio más fama y reconocimiento a nivel internacional fue el que interpretó en la película La Máscara del Zorro, junto a Antonio Banderas y a Katherine Zeta-Jones, en el año de 1998, además de que la cinta tuvo muy buena aceptación por parte del público y de la crítica. En los años siguientes, Rosén siguió cosechando éxitos en el cine y la televisión, participando en telenovelas como Infierno en el Paraíso y El Amor no tiene precio, además de que protagonizó algunas películas como Blanco Perfecto y Windrunner. Pero a partir de la década del 2010, la carrera de Rosén comenzó a decaer, pues a pesar de las invitaciones por parte de Televisa para participar en nuevos proyectos, la actriz poco a poco se fue alejando del medio artístico, principalmente porque pasaba más tiempo en la ciudad de Miami. Su última participación en televisión mexicana fue en la telenovela Amor de Barrio en 2015, en donde compartió la pantalla chica con Renata Nodny y Mane de la Parra, quienes apenas comenzaban a darse a conocer, pero eso no fue motivo suficiente para que Julieta decidiera apoyar la carrera de los jóvenes actores. Aunque uno de los principales motivos del por qué Julieta Rosén le puso punto final a su carrera como profesional, fue su cambio de residencia. La actriz también confesó que cada vez se encontraba menos contenta con la forma en la que se hacía televisión, pues pareciera que para triunfar era necesario hacer el ridículo en redes sociales. Desde que la actriz de Amas de Casa Desesperadas anunció su retiro de los escenarios, también decidió hacerlo en las redes sociales, pues a pesar de que sus seguidores le han pedido que comparta algunos detalles sobre su vida personal, Julieta se ha negado rotundamente. Según se ha dicho, Julieta Rosén constantemente recibe invitaciones por parte de los productores para regresar a la pantalla chica, pero aparentemente la originaria de la Ciudad de México no tiene ninguna intención de volver a la pantalla chica y mucho menos de mudarse a su país natal, pues solo tiene malos recuerdos. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.